¿Por qué quieres ser diputado federal? ¿Por qué quieres ser diputado federal? En este momento estamos llevando a cabo un reencuentro de amigas y de amigos. ¿Por qué quieres ser diputado federal? ¿Por qué no tienen la fecha? ¿Por qué no tienen la fecha? ¿Por qué no tienen la fecha? en iguala, y no hizo nada. Por eso estamos aquí. Queremos que nos dé respuestas. Queremos que nos diga dónde están nuestros hijos. Licenciado, aquí el primero. Apoyando a los pueblos, apoyando a los corruptos. Los corruptos no han pedido. Los corruptos no han pedido. Los corruptos no han pedido. Les agradezco que ni puta ni que digan la verdad. Estamos altos como digitalos de tener estos corruptos. Los corruptos no han pedido. Siéntase bien en tu casa, como seguro, como si estuvieran en la luz del licenciado. ¡Celestino, Cesario Guzmán! ¡Un fuerte aplauso para el senador, por favor! ¡Chino! ¡Un fuerte aplauso para el senador! Y la pura viedad de los referentes. Por eso, les seguimos a nuestros amigos que el día de hoy protestan que habrá tiempo para escucharlos. Compartimos su valor, pero este tipo de eventos no son precisamente para este tipo de reclamos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador de la República Celestino Cesario Guzmán. Le pedimos, por favor, al amigo de todas y de todos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estamos transmitiendo desde el Salón Ávila de Ayutla. Estamos viendo que familiares de los 43 normalistas quieren evitar esta situación que se está viendo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Los ánimos están caldeando. Vemos que están, llegaron ya casi a los golpes. Estamos viendo, son familiares de los 43 normalistas desde Ayutla, desde el Salón Ávila. Vemos esta... ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está se lo llevaron vivos los guerreros a tres años y tres meses que llevaron a búsqueda de nuestros hijos porque este asesino corrupto mañoso fue culpable ese 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero hoy venido a decirle en su cara sin vergüenza como es posible que ustedes estén ciegos ustedes son cómplices de él de ese asesino, de ese corrupto que a tres años tres meses que han buscado a nuestros hijos por culpa de ese perro asesino y mañoso oye, como es posible que todos ustedes sean cómplices de ese asesino hoy venido a declararle que no vamos a descansar hasta verlo en la cárcel que se pudo por asesino desapareció a 43 tres asesinatos y dos que están lesionados él fue el responsable porque él aquí en Chilpancingo era el presidente él tuvo que ver mucho en esto por eso hoy le venimos a decir que no vamos a descansar hasta verlo en la cárcel que paguen con sus crimen que ha hecho a f... 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 a fetaan all